El proyecto Primera Infancia sin violencia, enmarcado en el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2013 de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ejecutado por la Ilustre Municipalidad de Rengo, en convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pretendió, en el corto tiempo, ver los objetivos concretados en la práctica y prevención de la violencia desde la temprana edad. Bueno, este es un programa de seguridad pública, nosotros postulamos el año 2013, en lo cual fuimos adjudicados, y es un programa que va a prevenir el delito, pero en la raíz, en lo que nosotros buscamos, que es la primera infancia. Digamos, se fue levantando la necesidad día a día de trabajar en conjunto con la familia, con el personal, y también con los más chiquititos, enseñándoles a una convivencia mucho más sana, donde vamos integrando los valores, y proyectando este trabajo para revertir de una sociedad mucho más agresiva a una sociedad mucho más amigable. Fortalecer la sana convivencia y la comunidad educativa de siete jardines infantiles y o salacuna, Junji, administrados por la Ilustre Municipalidad de Rengo, a través de la implementación de estrategias dirigidas a prevenir las conductas violentas y los funcionarios, apoderados y o adultos significativos y niños o niñas de dichos jardines, fue el objetivo del proyecto de prevención temprana de violencia en contextos preescolares, denominado Primera Infancia Sin Violencia. Favoreciendo aproximadamente a 500 alumnos, los cuales, sin ninguna duda, hoy día han recibido un tratamiento en su edad, donde cada niño, mientras menos edad tenga, son verdaderas esponjas, porque son capaces de absorber mucho los aprendizajes que se les entregan, y además nos permite que los profesionales puedan detectar actitudes, que si no se trabajan a tiempo, terminamos con esos niños perdidos y con los problemas habituales, conductuales que los llevan por más camino el día de mañana. Así que yo me alegro mucho que por menos por este año, 500 de nuestros niños hayan tenido la oportunidad de hacer este trabajo, que sin duda los prepara de una forma muy temprana, para que puedan enfrentar de mejor manera los desafíos que vayan a tener después en la niñez, en la adolescencia, y por cierto, ya cuando son padres o madres, y con la responsabilidad de sacar adelante familias y de ser buenas personas. La iniciativa, que comenzó en diciembre del 2013 y concluye en noviembre del 2014, tuvo su ejecución en siete jardines infantiles. Sala Cuna, La Cuncunita. Jardín Infantil, Padre Hurtado. Sala Cuna y Jardín Infantil, Los Naranjitos. Sala Cuna y Jardín Infantil, Las Oruguitas de Los Espinos. Sala Cuna y Jardín Infantil, Los Lobitos de Los Lobos. Sala Cuna y Jardín Infantil, Diente de Leche. Sala Cuna y Jardín Infantil, Colorín Colorado. Los que, producto de diversas actividades, recibieron el apoyo del equipo multidisciplinario. Principalmente los niños nacen con el derecho de pertenecer a una sociedad y un entorno libre de violencia y ser bien tratados. Y, bueno, dentro de ese marco es importante el proyecto, ya que nos ha presentado distintas formas de abordar conflictos dentro de la sala, directamente con los niños. También trabajaron con los padres, que fue significativo para ellos y para nosotros también. Claro, se nota que tienen un poco mayor de cercanía a ciertos adultos que no conocían, pueden expresarse de distintas formas, han reconocido distintos tipos de aprendizaje o trabajos que han hecho con las personas que vienen a trabajar con ellos. El equipo ha tratado con los niños en sala, el grupo de nivel heterogéneo, ha tratado con los apoderados en talleres, ha desarrollado varios talleres y con el personal. El personal estaba muy necesitado de talleres y ellos han realizado en relación a las dificultades más grandes que teníamos nosotros acá y nos ha ido bien. Los temas han sido acordes con la problemática que presentaba por el personal, con las necesidades que tenía el personal. Y eso ha sido bueno para nosotras. Los apoderados también se mostraron interesados, sobre todo en aquellos niños que tenían más problemas de violencia, eran más agresivos, que tenían en la sala, había niños bastante agresivos, bastante problemáticos y eso ha mejorado porque se ha trabajado con los papás también. La psicóloga no solamente ha venido a visitar a los niños, sino que también ha trabajado con los apoderados, los papás de esos niños más problemáticos. Bastante gratificante, ya que lo han dicho las propias directoras de nuestros jardines, donde ellos se han sentido acompañadas, donde han sentido que hay una preocupación para trabajar lo extra pedagógico y que en definitiva la sana convivencia son los que crean las condiciones para que lo pedagógico se pueda llevar a cabo. Nuestros jardines no son guardería, nuestros jardines son centros educativos donde nuestros profesionales trabajan los aspectos valóricos, cognitivos, afectivos y motrices de nuestros niños y entendemos que ese es el camino para la calidad de la educación que se habla tanto a nivel nacional. Bueno, nosotros lo estamos aplicando en nuestros jardines. En cada uno de ellos se elaboraron estrategias tendientes a promover habilidades sociales como la solidaridad, la empatía, respeto y tolerancia, tanto con las funcionarias así como también con los apoderados y o adultos significativos y los niños y niñas, además de promover el apego seguro entre los adultos y la comunidad educativa. Paralelamente, se buscó capacitar a los funcionarios, apoderados y niños y niñas y la búsqueda del manejo adecuado de situaciones de conflicto, así como promover el buen trato en la comunidad educativa y fortalecer habilidades y competencias de los directivos de cada jardín infantil y sala cuna respecto de la creación de ambientes libres de conductas violentas. Chile adolece de hacer partícipe a los padres en las acciones educativas y nosotros pensamos que si no involucramos a nuestros padres, el camino está perdido. Así es que este programa lo que buscó es trabajar con la primera infancia, trabajar con las educadoras y fundamentalmente con los padres y apoderados que son los primeros formadores de la sociedad, en este caso la sociedad chilena. El proyecto es un gran aporte, es una necesidad prevenir la violencia escolar desde los más pequeños, desde los jardines infantiles, trabajando directamente con la familia y con el personal como lo señalé anteriormente. Y el ideal es poder mantenernos en el tiempo, las problemáticas que permanecen en el tiempo y la sociedad va cambiando y las necesidades también. De esta manera, la intervención del proyecto Primera Infancia Sin Violencia se realizó de manera integral, abordando la prevención de violencia con los tres estamentos correspondientes de dichos establecimientos educacionales. En este sentido, las acciones buscaron fortalecer factores protectores y a reducir factores de riesgo que posibilitan el surgimiento de actos violentos en el contexto preescolar. ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.